Verano Y al poco tiempo marchió Verano hay en tu corazón Tú nos regalaste el amor Que floreció en la primavera Y al poco tiempo marchió Tus veleidades, tus mentiras Tu pertinaz frivolidad Secaron ya todas las fuentes con que regabas tu rosa Ahora es tarde y ya están tus días, no hay aroma, no hay color Tan solo quedan los recuerdos, verano hay en tu corazón Tus veleidades, tus mentiras, tu perdidas frivolidad Secaron ya todas las fuentes con que regabas tu rosa Ahora es tarde y ya están tus días, no hay aroma, no hay color Tan solo quedan los recuerdos, verano hay en tu corazón 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 Verano hay en tu corazón